¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y hace solo un par de días anunciamos cambios en Hupa y os comentaba, probablemente vuelva en Raid, ¿verdad? El Hupa desatado. Bueno, pues no sé si os perdisteis ese vídeo, pero no os deberíais haberlo perdido porque tenemos a Hupa desatado de regreso a Raid, pero no Raid normales o incursiones normales, sino un nuevo tipo de Raid, las incursiones élite, las han llamado. No sé si también recordáis unos huevos de incursión rojos con ciertos efectos que en código se llamaban extendidas, bueno, pues al final esos huevos rojos son las Raid o incursiones élite, donde va a aparecer Hupa. Pero muy atentos porque no van a ser Raid normales, son similares a las Xex, pero tampoco son X. A ver, os cuento, ¿vale? A partir del 14 de octubre, a las 3 PMPDT, o sea, a partir de ya, puede ser que veáis que en vuestras ciudades, gimnasios, etc., se empieza a incubar un huevo rojo. Es un huevo de Raid especial, la de incursiones élite. Este huevo se va a incubar durante 24 horas, o sea, a partir de ahora, estar pendientes a las 11 de la mañana, 2 de la tarde y 5 de la tarde, por si alrededor vuestra o de donde estéis, se empiezan a incubar huevos de incursiones élite. Van a durar 24 horas, ¿vale? A partir de 24 horas, ¿qué va a salir de este huevo de incursiones élite? Hupa desatado. No tiene versión Shiny, pero es la primera vez que este Pokémon se encuentra en Raid. Recordemos que ya de por sí posee el cambio de forma, así que aunque derrotemos a Hupa desatado, luego podremos cambiarlo al otro. Pero bueno, lo importante aquí es lo siguiente. El huevo de incursión se va a incubar durante 24 horas. Abriéndose, hay 3 posibles horarios de apertura. El día 16 de octubre, 11 de la mañana, 2 de la tarde y 5 de la tarde, ¿vale? Tendréis 30 minutos para derrotarlo y no se podrá hacer con pases de incursión remotos. Es decir, no podrás ser invitado a esa Raid y no podrás invitar. Es similar a lo que tenemos ahora mismo en la Raid de nivel 4, estas que tenemos en los días de la comunidad precisamente, ¿verdad? Bueno, pues mañana, día 15, que precisamente es el Community Day de Litwit, estar pendiente a las 11 de la mañana, 2 de la tarde y 5 de la tarde, en vuestra hora local, por si de repente veis que empiezan a incubarse esos huevos. El día 16, 24 horas después, dependiendo de cuándo se hayan empezado a incubar, se abrirá esa incursión con Hupa desatado y tendréis 30 minutos para derrotarlo de forma presencial. Es decir, tendréis que reunir gente del lugar para poder derrotarlo. Como digo, al derrotarlo se puede capturar y listo. De momento no tiene versión Shiny. ¿A su caso solamente van a aparecer en un día? ¿Y cuántos van a aparecer? ¿Y en mi ciudad tendré? Eso no lo dice. De momento dicen que el día 16 tendremos las incursiones élite, que se empezarán a incubar el día de antes, o sea, el día 15, y que las franjas de apertura es a las 11 de la mañana, 2 de la tarde y 5 de la tarde. Yo imagino que esto lo irán repitiendo más asiduamente, y que de hecho estarán un tiempo con Hupa y luego cambiarán a otro, pero esto es un poco opinión mía. Lo digo por si a lo mejor, da la casualidad, es la primera vez que hacen esto, a lo mejor en vuestra ciudad o cerca a vuestro no se incuba ninguna incursión élite. Imagino que esto lo repetirán más adelante, pero bueno, la primera fecha es esa. El huevo se empezaría a ver el día 15 y se abriría para la incursión, repito, 30 minutos para derrotarlo, el domingo 16 de octubre. Aparte de eso, me diréis, Asuka, ¿vale? ¿Y esto cómo se derrota? ¿Y qué tan fácil es? Bueno, lo primero es, sé que es difícil, porque el hecho de tener que tirar de gente presencial, no todos conocemos si tenemos gente en nuestra ciudad para hacerlo, y este que es realista, seguramente la gente ni lo nombre en YouTube, pero es verdad, cuesta reunir a gente a día de hoy. Intentar en grupos de Telegram buscar grupos en vuestra ciudad, por el nombre, por Pokémon GO, y a ver qué podéis conseguir. Y ya digo, si veis que no se os abre ningún huevo, seguro que esto lo van repitiendo más adelante. Ahora bien, consejo, ¿cómo derrotar a Jupa desatado? ¿Es la primera vez que está en raid, en esa raid élite? Vale, pues os lo traigo en este vídeo. La dificultad exacta es complicada de saber. Probablemente, con tres entrenadores, caiga. Cuatro, cinco, puede que seis. O sea, no es una raid fácil. Solos o dos no podréis. A partir de tres o cuatro, lo ideal sería partir de cinco. Entonces, por eso entiendo que es complicado, a lo mejor, reunir gente presencial. Pero bueno, tenerlo en cuenta. Este Pokémon, para poder derrotarlo, tener en cuenta que es psíquico, siniestro, así que tirarle con bicho que hace doble de daño y hada. Tenéis a Femorosa, tenéis a Bikabol, Yanmega, Geneset, Pinsir, Scythor, Scythor Oscuro, Pinsir, Vegavidril. Os pueden servir, vale, mucho, muchísimo bicho. Jupa destatado va a tener un pez en raid aproximado de 66.000. O sea, va a ser tocho, va a ser tocho de derrotar, vale. Si os sale 100%, 2.289 y con clima a favor, que sería viento, niebla, 2.862. 30 minutos para derrotarlo. Es una especie de incursión ex, pero ya veis que realmente no se necesita pases, simplemente media hora, gente necesaria y tirarlo. Y 24 horas antes tenéis el huevo para saber cuándo se abre, que ya digo, puede ser a las 11, a las 2 o a las 5 de la tarde. Me gusta este concepto. Aquí lo complicado es que es encontrar gente local. Sobre todo porque Campfire ahora mismo tampoco te da la opción de encontrar gente cerca. Entonces, yo os aconsejo que si tenéis Campfire, tenéis una bengala, señaléis dónde puede estar el huevo y a ver si tenéis suerte, vale. Tenéis cómo derrotarlo, tenéis cómo aparece. Yo solamente espero que, uno, esto lo haga muy asiduamente y realmente en todos los gimnasios den la oportunidad. Y dos, que se den cuenta de que si a lo mejor no es suficiente gente en ciertas localidades, den más opciones, porque es lo que me temo que va a ocurrir. Os recuerdo que ahora mismo en el código tiene un ratio de captura de un 2%. Es decir, realmente tiene un ratio de captura como si fuera un legendario normal, quitando las aves de canto que tiene un 3%. Normalmente en la Raid X tenían un 6%, vale. Aquí tienen un 2%, o sea, no es solamente juntar la gente a esa hora determinada cuando abra el huevo o derrotarlo, luego es capturarlo. Apuntad bien y suerte para haceros con él. Ya os contaré a ver si cerca tengo alguno para poder enseñarlo. Así que nada, con esta noticia de las nuevas Raid Elite o Elite Raid, me despido. Jupa ha desatado, es el que se estrena. Y ya os digo, tranquilos, si no conseguís gente o no tenéis huevos cerca, esto se repetirá y estoy segura que en un futuro, como todo en esta vida, igual que hemos tenido Raid X y los Pokémon después han ido a Raid legendarias, nos tendremos. Así que suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranoidas Gamer. Un saludo.